Me encanta, me encanta, mitad de semana y partir con tanta energía y con un tremendo compañero como es Cristian Sánchez. El farinha bonito. Y estamos con Helmut también, mitad de semana. Recibimos también a, lo voy a decir de acá para allá, Marlene de la Fuente e Iván. ¡Ivan Núñez! Iván Núñez, que ya está con nosotros, parte también de TVN, porque él me decía, en el GC yo creo que la pongan a ella primero. A mi mujer primero, claro. Sí, entonces por eso la presentamos a ella primero. No, está bien. Oye, es la pareja más fitness del mundo mundial. Es verdad, ¿no? ¿Hace deporte justo o más o menos? Mira, me va a hacerte franco. Lo que encondeo deporte junto es deporte de deporte. Yo tengo una demanda en el CERNAC. ¿Por qué? No, no, porque yo le dedico a entrenar más o menos la misma cantidad de horas que Marlene, pero los resultados son evidentemente distintos. Entonces yo creo que a mí el producto que está vendiendo es de menor calidad que el producto. Oye, pero yo supe que salen a trotar todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, 10 kilómetros. ¿10K? Es lo que tú necesitas hacer, Germán. 10K, ni en Instagram tengo 10K. Mira ese video. Mira, Marlene, ahí está. Ah, no. Perdona, ¿y con taco? ¿Con taco con mínimas? ¿Qué es lo que es eso? ¿En serio? Eso es el trabajo. ¿El trabajo? Mentira. No, ahí yo no entreno. Sino que trabajo además en un club, que es un club de partidos, así que... Bueno, yo salgo en bicicleta. Yo salgo a andar en bicicleta con tacos muchas veces. ¿En serio? Ah, claro. ¿En serio? Cuando tengo reuniones y ese tipo de cosas. Mira, ¿eh? Sí, obvio. Tú también. Sánchez sube al cerro, lo moví. ¿Tiene un gimnasio? Así es. Entonces, la verdad que estoy como todo el día rodeada en tono de corte, que me encanta, me fascina y... Buenísimo. Y eso es lo que hacen la rata un día en una oficina. Sí, la verdad que eso es cuando yo... Pero a mí me decís que estoy todo el día trabajando. Ah, no. Eso es cuando subo y digo, a ver, voy a ver qué está pasando arriba en el segundo y voy a revisar las máquinas. Aprovechamos. ¿Qué fue lo primero que te gustó de la Marlene, Iván? ¿Respuesta políticamente correcta o...? No, pues... No, la verdad. No, la verdad, la facha, posiblemente, o sea, la primera, yo soy convencido que a las personas la conoces después, pero lo primero es... Hay algo que te llama la atención. Pero lo primero es la atracción física, o sea, yo... Además, fue muy curioso porque nosotros nos conocimos en Viña del Mar. Ya. Yo era reportero hace algunos años en Canal 13. ¿Cuándo estabas en el matinal en el 13? Antes de eso, yo estaba en prensa. Yo estuve mucho rato en prensa, pero el matinal fue al final. Iván, no me digas que conociste a la Marlene en el mismo año, que bailaste el chuchuchí, chuchuchá con una brasileña. ¿Qué me acuerdo? ¿Se acuerdan de ese marzo? No, no, es espectacular. Y vos te acordís de eso, eso es horrible. Perdona, es una imagen imborrable para un adolescente como yo. No, en ese momento. Sí, sí, en ese momento. Yo estaba, mira, yo estaba en ese... Bueno, el teletarde, entonces venía la invitada, que era una banda brasileña, el chan, puede ser o no, que era la del baile de la botella. Ah, ¿se acuerda, no? Sí, pero el baile de la botella, ¿te acuerda, no? Baila en la boquita de la botella. Y ahí baila abajo hasta la boquita de la botella. Y tú te quedas pegado un poco, mirándola. No, 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 yo estaba haciendo la noticia con la cara de Pau, siempre tengo idea, y bla, 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 charlando, y presento a esta niña, la invitada, y ella empieza a hacer el baile de la botella. Y en el estudio me agarraron para... Claro. ¿Para el güey negro? Sí, para sacármela de alguna manera. Porque una de las noticias que acompañaba a esta mujer era que ella tenía el boom, boom, como le dicen en Brasil. Sí, asegurado. Asegurado. Sí, me acuerdo. Como la J-Lo. Como la J-Lo. Como J-Lo. Yo digo, ¿y cómo salgo jugando aquí? Es que nunca había visto tanta plata juntas. ¡Ah! Mira. Es bastante la frase mala. Bueno, buenísima, pero... O sea, hoy por hoy sería una mala frase. Es una mala frase. No, mala frase. ¿Y se acordáis de los pasos del baile todavía, no? Sí, pero... A ver, sube la música, sube la música. Vamos. ¿Estás en la botella? Sí. Es, es, es. Difícil pillar una botella ahora. No, 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 no. No, ya, ya, ya. No, ¿por qué no puede ir en tu pep? No, no, no. Oye, pero yo quiero música... Yo quiero música de tensión. Ay, no, no he pensado que la pregunta es agradable. No, la pregunta es agradable. Viene la pregunta del año. Iván Núñez. Yo sé que estás muy contento de volver a Televisión Nacional. Vamos a recordar tantos momentos tuyos acá. Y nuestro compañero nuevo, por favor. Nos lo hablas. Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué te echaron de Televisión? ¡Oh! La pregunta es incómoda. ¡Chan! 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 ¡Eu, chan! ¡Eu, chan! Mira, lo que pasa es que yo creo que, primero, tú tienes que estar a gusto en el lugar donde trabajas. En general, es como el ideal. Y la gente que trabaja contigo también. Exacto. Es como una regla básica, ¿no? Cierto. Claro. Y con el paso de los meses... Es como la pregunta, perdóname que luego... Que rudo, porque esto era como un programa así como para hablar... Claro. No, si vamos a volver a los otros temas, por supuesto. Pero vamos a salir de esto con... La verdad es que yo creo que empezó a haber una incomodidad de parte de las autoridades del canal conmigo. Entiendo. No en términos profesionales, ni que estuvieran desconformes con lo que yo hacía o con lo que dejaba de hacer en pantalla. De hecho... ¿Era una cosa, cuando tú dices una incomodidad conmigo, una cosa más bien personal? Lo que pasa es que, mirá, de hecho, esa foto corresponde al equipo de prensa y con la maca pizarra nosotros llegamos a hacer la pareja. Es como la pareja televisiva. La maca sabe la relación que tengo con la maca, que es una relación con mi amistad, conoce a las niñas, está en mi casa. La niña de la maca suena exquisita. Exquisita. En fin. Sí, claro. Y éramos la pareja televisiva que llevaba más tiempo juntos, por decirlo de alguna manera. Vemos la dupla televisiva de más larga data, de hecho hicieron nota al respecto. ¿Pero qué? ¿Así como desde la historia? Llegaban a la época de Leonardo de la Masa, llegaban a esa época, con la Ciela Serrano. Y creo que por meses de diferencia estaban ellos arriba, pero era una cosa... Ya, pero a ese punto. Había de estabilidad. Claro. Había mucha estabilidad, ya nosotros con la maca teníamos un muy buen fiato, yo en terreno y en estudio, a la inversa también, etc. Ya tú logras complicidad. Entonces ya tú sabes, cuando tu compañero necesita una ayuda, cuando tu compañero necesita una ayuda, basta una mirada y tú ya entiendes. Lo sé. Y desde el punto de vista profesional siempre me evaluaron muy bien y yo tengo la impresión de que eso nunca estuvo en discusión cuando se produjo incluso el despido. Porque aquí sin eufemismo no es que no llegamos a acuerdos. No, no, aquí me despidieron. Y me despidieron yo creo porque efectivamente yo me transformé en una suerte de personaje algo incómodo al interior del canal porque a mí me parecía que ciertas decisiones que se estaban tomando no eran las adecuadas para lo que a mí me interesaba, que eran las noticias. Entiendo. Yo entiendo las decisiones a nivel empresarial porque además la empresa a la cual yo pertenecía es un conglomerado enorme, ¿no? Time Warner es una cosa gigantesca, Turner es una empresa que genera algo así como 40 mil millones de dólares al año en contenido, o sea, es una brutalidad de plata, tienen una cantidad de canales que te pueden perder. Y en Sudamérica tienen Chilevisión, Serena y Chile. ¿Y tú tenías alguna diferencia entonces en términos editoriales de qué programa ser la noticia o qué? No, yo tenía diferencias en términos de qué. El problema que teníamos nosotros desde el punto de vista de Canal Chilevisión es el Access Prime, para no ser latero, el programa que antes sea la noticia. Exacto. Ya, perfecto. Que marcaba poco y a veces nada. Entonces, la solución que desde, no desde Chile, sino que desde fuera se tomó es, dado que Chilevisión Noticias es un producto que se sostiene por sí mismo, nosotros teníamos buen rating, buenos opisadores, un público fiel, un perfil muy claro. Arriesgándose incluso un nuevo horario. Tomaron ese programa y dijeron para solucionar el tema del Access, del horario de las 8, pum, el noticiario de las 8. Y eso no te gustó. ¿Y tú no estabas de acuerdo con eso? O sea, a ver, a mí me parece que partían de un supuesto que creo yo que no es correcto, que tienen, bueno, ellos tendrán su estudio y las razones, yo se las respeto, porque además la gerencia toma las decisiones y uno, finalmente tú eres un subordinado y cuando llegas a un punto de colisión, resuelven y se resuelve así. La práctica, o sea, lo que te dicen los resultados es que efectivamente bajó la sintonía y bajó también algo de la venta. Sigue siendo todavía un modelo sustentable y exitoso, pero se está haciendo, si tú quieres, el sacrificio para que funcione el Prime, se está haciendo en prensa. O sea, yo los reclamo, las atenciones las expresé en más de una oportunidad y a lo mejor ahí uno también tiene que admitir que también la embarra. O sea, tú tienes que decir que me parece que está mal y dar tu argumento y quizás ir por la segunda no es tan adecuado y ya la tercera ya... O sea, tú no estabas de acuerdo y no estabas contento con este nuevo horario por el costo que estaba teniendo para ustedes. Porque yo sentía y aprovecho para darle enormes cariños a todos mis compañeros de Chirizo, en los cuales les tengo un enorme cariño y de verdad te digo, pero de todo corazón, yo ahí tengo relaciones profundas desde las chicas de maquillaje, peluquería, las de vestuario, las de archivo, los camarógrafos con los que salía a viajes increíbles y que muchas veces se jugaron el pellejo para que salgan las cosas, la Maca, mis compañeros, periodistas, todos talentosísimos, toda gente de primer nivel. Las diferencias fueron solamente con la gerencia. Un paréntesis, te digo una cosa, te está viendo acá en la pantalla, te hace muy bien TVN, puta que te veis bien TVN. Es espectacular. Deja de este de mi mejor lado. ¿Qué ceja va a levantar acá en TVN? Estoy tratando de acomodar qué ceja está leando acá. Oye, fíjate que de hecho te teníamos un saludo de la Maca Pizarro, pero no nos dejaron desde al lado. Ah, no, ya no está al lado, está como a la cresta ahora. Sí, está muy lejos, muy lejos. ¿Qué es lo que se hace? No dejaron que te mostraran la salud. La Maca Pizarro te había mandado un saludo. Pero bueno. ¿Cuál la saludamos a la Maca? Besos a la Maca. Nosotros, muy buena onda te toca, súper cariñoso. Oye, ya, pero finalmente a ti te llaman y te dicen no va más. No, no, mira, la verdad es que hubo varias reuniones, qué sé yo, y la verdad es que yo expresé las aprensiones como corresponde. Pero primero, me parece que una mala idea se partía del supuesto que teóricamente el Transantiago ya se había normalizado y que había como una cantidad muy importante de chilenos que a las ocho de la tarde están como con las patas arriba del sillón esperando ver noticias. Y yo que en esa época estaba haciendo la prueba de ADN en la radio ADN en las tardes, yo salía rajado para ver las noticias después de haber ido a la noche de la mañana, yo me encontraba con los santiaguinos peleando en la Transantiago al metro, los tacos. Entonces yo no lo veía en la casa con los pies arriba del sofá esperando las noticias. Entonces yo dije, acá este estudio no me cuadra y creo que nos va a hacer un daño. Si el problema es el horario, arreglen el horario, arreglen, metanle un programa bueno, no nos hagan nosotros ser como la zona de sacrificio. Si tú quieres en términos, y con todo el respeto para la gente que llaman, yo estoy en Quintero de Muchulcadí, que ellos hacen, ellos son una zona de sacrificio industrial. Ahí tú tienes todas las industrias que nos abastecen a nosotros, que estamos tranquilos en Santiago, de luz, de agua, de venden cosas. Todas las empresas grandes están ahí y el sacrificio lo hace esa gente. Para que funcione el resto del país. Entonces para que funcionara, para que funcionara. El prime de Chilevisión había que tener una zona de sacrificio y éramos nosotros. Entonces eso yo lo expresé en una oportunidad. Y en la segunda oportunidad, también a propósito de esto, de la desconfianza, yo lo hice delante de la persona que correspondía, con mi directora de prensa, con la maca y con la... Y es verdad que hubo una discusión fuerte... Me parece que es caguinero. Pero si sé que te cuesta, que mañana me he dado cuenta que tengo una dificultad enorme con eso. Pero efectivamente hubo así como una discusión de alto impacto. Antes de eso hubo una segunda. Lo que pasa es que, a propósito de esto de los cambios horarios, porque va a las 8 y después, como no funciona a las 8, pasamos a las 8 y media. Entonces con todo lo que le pasa a la tele, con todos los cambios que tú puedas experimentar, igual la tele sigue siendo el negocio de los hábitos. Toda la gente está viendo hoy día, no cumple a la noche, porque sabe que va a esta hora. Pero si tú se lo ponías a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, después de la vez, no sé qué... Bueno, de repente pasa. Pasa, pero tú tienes que cultivar un hábito. Sí, el hábito. Entonces, a poco andar de las 8 no funcionó y caímos a las 8 y media. Entonces, yo trabajo en imagina. Imaginación. Que no es Imaginación. No, no, no. Imagina, 88.1, lo mejor de tuya. Salud de la Rosa, mi compañero. Gracias. Y también en ADN. Entonces, en ese espacio en ADN, que es Pauta B, es como noticia más distendida. Entonces, yo llego un día a hacer Pauta B, que estoy en los jueves, y uno de mis compañeros, Gerson, que trabaja acá en este canal, me dice... Eso del Río, claro. Eso del Río. Me dice, ¿cómo estoy con el jet lag? Entonces, yo me dice, espérate, no he tenido ningún viaje esta semana. Y como que no caché, así Otto, así como el jet lag, y dice, no, por los cambios horarios. Entonces, y todo, muerto de la risa, y yo saqué mi discurso Turner. Mira la verdad, porque además, yo juego en equipo, o sea, puede que no me guste la decisión, pero si la decisión se adopta, yo tengo que salir a argumentar la decisión y a defenderle eso. Yo tiro mi speech Turner, mira, lo que pasa es que la gente está cambiando, efectivamente, si la industria sigue haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y por último, nosotros estamos tomando la decisión de bla, 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 patatín, patatán. Saludos, Carlos Cariño Lucho. Así, con lo que me dice. Un comunicado de prensa, perfecto, clásico. De relaciones públicas. Perfecto, por eso te digo. Y yo recibo un llamado de una de las ejecutivas del canal que me dice, Iván, ¿por qué dijiste esto y cuestionaste? Y lo que ella me dice, ¿por qué dijiste esto cuestionando nuestra decisión? Entonces yo dije, pero espérate, espérate, espérate. ¿No escuchaste? Alarma de atado. No, segunda, porque ella tenía la prueba. Entonces yo le dije, perdón, ¿lo escuchaste? Me dice, no, me lo contaron. Entonces yo le dije, igual, que lata que me estés imputando algo sin haberlo constatado. Pero para despejar dudas, me consigo el audio y te lo mando. Y se lo mandaste. Tal cual. Y ahí ya quedó el tema de sorry. Yo le dije, mira, no es un rollo, si va a haber diferencia de opiniones, pero antes pregúntame. Y después de eso ya te llaman y te dicen... ¿Hasta luego, Iván? No, no, después de eso ya fue en diciembre. Yo a Marlene le dije, hay que poner kilómetros y tiempo y distancia para que esto se relaje un poco, porque fue una reunión un poco más larga. ¿Pero tú intuías que ya podrías salir del canal? No, 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 porque esa fue una reunión de tres horas, la última. Ok. Donde efectivamente me dicen, mira, sé que estás yéndote al canal, que estás buscando trabajo y que estás iracundo por los pasillos del canal. Y dije, primero, una vez más, o sea, te contaron, me dijeron, no estoy iracundo, no es mi forma de ser, yo estoy molesto y disconformo a las decisiones, pero las he expresado acá, en el interior de esta oficina. Y tercero, si yo estuviera buscando trabajo, te iría formalmente. Entonces ahí hubo una discusión que sí fue dura, pero en términos profesionales. Ya, pero la relación entonces estaba un poquito tensa, en la mente denso. Un poquito yo no, un poquito. Valeria, y en tu caso, ¿cómo vivías ese momento? Ese proceso. Porque obviamente uno como familia lo conversa, es un proceso difícil, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros fue cuando nos fuimos de vacaciones. Sí. Sí, nos fuimos de vacaciones con los niños. Y... Vacaciones. Y la verdad es que sí, porque Iván me lo comentó, me dijo, mira, pasa esto. Nosotros la verdad es que tenemos súper buena comunicación. Independientemente que trabaje todo el día y que no lo vean todo el día, pero sí, conversamos harto y me contó y lo analizamos y lo conversamos, pero tampoco esperábamos que iba a suceder. Ah, bueno, pero cuando sucede, cuando sucede, es tremendo. Todo lo hemos, todo lo hemos vivido. Porque yo no lo había vivido, yo no tenía la fortuna. Pero, ¿qué te pasa cuando te comunican, Iván, que no vas a seguir? ¿Qué te pasa a ti en la interna después de 15 años en ese caso? Espérate, es que es muy divertido que yo trabajo de chico, de verdad, porque yo ayudaba a mi mamá con un negocio, un kiosco que tenía. Entonces yo trabajo de chico y ni ella me despidió. Entonces yo siempre... Yo había tenido siempre la facilidad, la fortuna de que yo elegí los lugares donde trabajé. Donde trabajé. Claro. Esta es tu primera vez, entonces. Sí. Perdí esa virginidad, podríamos decirlo. Sí, yo creo. ¿Y es un sobre azul? La que estaba quedando, ¿eh? ¿Es un sobre azul, efectivamente? Dos mitos. El sobre no azul es una carpeta roja, primero. ¡Oh! Una carpeta roja. Y fue directivo de cuando hay tres carpetas ahí. ¿Con el logo Turner? Entonces me dijeron, fue directivo de la gerenta de recursos humanos, que ella fue superamorosa. Me dice, Iván, voy a poner todos los papeles, friquitos. ¿Qué carpeta quieres? Y me muestra una de Turner, una de CNN Chile o una de Chilición. Y yo le dije, dame la Chilición, por lo tanto. Fue como el momento, así como, eh, nice de esa reunión. Pero con la cajita echando tus recuerdos. Eso fue después. Entonces, espera, mira, lo que pasa es que yo estoy en el canal, qué sé yo, y me llaman y me dice, pide, yo no voy a personalizar, pide la ejecutiva que te vayas a la oficina. Entonces llamo a Marlene, le mando un mensaje, le dije, Marlene me acaba de llamar, ta-ta-tan. Capaz que me echen, pero no creo porque soy encantador, le dije. Ja-ja, ja-ja, pero yo sabiendo cómo prepararme el terreno. Porque yo le puse, capaz que me echen, pero no creo porque soy un encanto elegido. Ah, ja-ja, ja-ja, pero tiraste igual. Su tallita, su tallita para el cantador. Sí, sí, eso, mira. Sí, no, está bien. Entonces ahí, bueno, efectivamente me dice, mira, Iván, te tengo... No eres tan encantador. No eres tan encantador. Era encantador porque estás cesante. Sí, claro. Ojo con eso. Ojo con eso. Anota. Pero toca, el cesante más, la cesantía más breve en la historia de la televisión, pero bueno, eso ya lo hago. Sí. Pero no, no, nada, me dice, te tenemos que desvincular. Ay, que fue a la palabra desvincular. Entonces yo le dije, hasta el último momento con el femenino le dije, tú me tienes que echar. Le dije, yo no hay ningún problema, despídeme. Dónde te firmo, si me aquí va a mandar con... No, hasta el final, así como con dime y directo. Le dije, tú quieres echarme, tienes la facultad de echarme, despídeme, yo te firmo el finiquito y cero rollo. Y cero rollo. Y le dije, no hay problema. Y me dicen, voy a hacer un comunicado lo más neutro posible. Es tu comunicado, haz lo que tú quieras, yo no tengo ningún problema, qué sé yo. Después vemos el tema de los finiquitos, los papeles. Va a tomar nuevos rumbo. Le agradecemos todo su esfuerzo. No, no, tampoco era que estaba tan relajado. Si quieres me pagan el finiquito también. No, 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 igual, igual, primero me di cuenta que no era tan encantador, no era tan encantador y qué sé yo. Uy, pero qué incómodo. Igual que se te mueva el piso y que te saquen de la zona conforme es malo. Entonces yo ahí, porque está el edificio corporativo, donde está la oficina del ejecutivo, tú cruzas y está Machaza, que está por un lado producción, para el otro lado prensas, Chilevisión y CNN. Entonces yo no alcancé a cruzar de un edificio al otro, que deben ser 10 metros caminando. Saludo a la Tere, la Tere Enríquez, Teresita, besos. Un gran aporte a mí siempre, toda la vida. Y me decían, sí, tú me hiciste tus vacaciones. Y yo ya he echado por detrás y he dejado las cosas del escritorio y no había visto a ella. Y le dije, sí, pero me voy a decir de vacaciones porque me van a dejar, después te cuento. ¡Uy! ¡Oh! O sea... ¿Le alargaron las vacaciones? Claro, me acaban de alargar las vacaciones. Y yo camino hacia mi oficina, que por políticas de terno y las oficinas son de vidrio, por toda esta cosa de evitar situaciones hipotéticos, acoso, qué sé yo. Todo muy gringo, todo muy perfecto. Mira. Entonces yo no alcancé a llegar a mi oficina cuando llegó el mail oficial diciendo, agradecemos. Y un comunicado de prensa también, porque cuando te echan inmediatamente en los canales para que no se filtrena, manden el comunicado, lo sé. Claro, entonces sí tú lo sabes. Lo sé bien. Pero no, pero también te dijeron que me vas a estar encantado. Y fue muy parecido a lo tuyo también. ¿A mí te ocuparon la palabra de desvincular? No, no sigues en medio. Después al trayecto. No, no, no. No, no, ven a despedirte mañana si quieres. Pero ¿cómo se te ocurre si ya estoy despedida? Adiós. Ah, no, a mí al contrario. Me dijeron que te vamos a desvincular. Y yo dije, no, se me van a echar. Y yo le dije, te leo la noticia de la noche para que no quede nadie. Me dijeron, no, tienes que ir ahora. Ok, ya. Chao, listo. Entonces, bueno, ya, yo llego y ahí está la escena, si ustedes quieren, de las películas gringas. Llego a la oficina y dije, y veo, y digo, puta, que tengo cosas acá. Tengo cosas. El mal de biógenes. Perdona, y básicamente uno, esta música la vas escuchando en tu cerebro, ¿no? O sea, es lo que me pasó más que eso. Más que eso me pasa, lo que pasa es que igual yo en el canal hice cosas que yo creo que haría solo por mi familia y por el trabajo. O sea, porque tú, porque claro, salí en la tele leyendo las noticias relativamente sencillo, no hay ninguna cosa, pero yo igual hice coberturas como jodidas, como complejas. No sé, no voy a llorar, no voy a llorar en el canal. Estoy trabajando, estoy cantando. Entonces empieza, cuando yo llegué a la sala, a mi oficina, ya había llegado el comunicado, o sea, dos minutos. Al tiro, si eso es automático. Entonces empieza el desfile de los camarógrafos, los periodistas, no sé qué. Ese momento es duro. Y entra en la oficina, que una oficina igual era de transparente y todo, pero era una oficina, no sé, tres por tres, y tampoco era una oficina, no tenía una oficina de... Y se van a despedir de ti. Entonces empiezan a llorar. Oye, esta canción es caché, como que te activa algo acá adentro. Pero olviden, así que... Se pegaron cartas. Entonces yo, y además que era muy flick, la oficina era muy flick, porque yo tenía como una parte que era como una instalación artística, yo tenía todas las corbatas, porque cuando tú lees noticias durante, no sé, 15 años, créeme que acumulé corbata. O sea, entonces... No, por supuesto. Y con algunos compañeros que todavía están en el canal, cariños... ¿Cuántas, cuántas corbatas tenía? No, ni idea, no sé. Pero es como el mal de Diógenes, un poco, lo que tenía. No, muchas. Si tú me decís 60 días, sí, y más también, no tengo idea. Capaz que sí. Bueno, ¿y entran todos tus compañeros ahí? Pero de ahí había un rincón de la oficina donde tenía como un lulito así con las corbatas, ¿sí? Entonces, algunos compañeros tenían el privilegio cuando estaban un hijo, yo le dije, si tienes problema, corbata, entra, saca una, devuélveme la foto. ¿Te empezaron a adorber las corbatas? No, 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 y empiezan a entrar de a uno, qué sé yo, abrazos, cariños, no lo voy a hacer, llorar. Y yo, mientras echando las corbatas, la foto, todos los cinco niños, ¿cachai? En la cajita, en la hoja, la corbata y encima la cafetera. Pero en el momento, tú. Y lo dije, siempre estará. ¿No tenía ahí un ficus, una planta? Sí, una planta. Marlene, ya vamos a conversar contigo. Sí, no hay problema. Y yo le dije... Pero igual yo le quiero preguntar a la Marlene antes de que siga. Yo le dije que era muy entretenido. No, sí, pero Marlene, tú, en ese momento cuando te dicen, bueno, te van a cortar un sueldo, entonces va a haber que uno se empieza a pasar toda esa película. ¿Sí o no? Te mandé el mensaje. Te pasó, él me mandó el mensaje, pero la verdad es que nosotros, la verdad, es que somos súper tranquilos. En serio, como que tenemos siempre un plan A, un plan B y un plan C en la familia. Son hartos niños, pero siempre como que estamos organizados. Siempre tenemos... ¿Qué hacemos? En caso de que pasa algo, va a pasar esto, tenemos un plan B, un plan C, así que la verdad es que no fue... No se estresaron. No, yo, la verdad es que no nos estresamos. Y yo sé que además, Iván, es muy trabajador. Yo lo conozco. Y además... Somos un grupo grande, somos más que los Cadillacs. ¿Cuántos son en total? Siempre hemos dicho que somos un equipo. ¿Cuántos son en total? Como los Hybas. La banda Conmoción. Iván tiene cinco hijos. ¿Cinco? Sí. Bueno, esa gente tiene que ser hijo. Pero espérate, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para tener tantos hijos? Es que la tele a veces está muy fome, entonces... ¡Métale guagua, claro! Uno con cada corbata. Pero... No lo absorbimos. Sí, no, porque va de... Mira, mira, yo salí a la reunión y le dije a Marlene, Marlene, me echaron, está todo tranquilo, yo después te llamo, relájate. Perfecto. O sea, le mandé el mensaje anterior y diciendo, me van a echarnos, soy muy encantador, y después le dije, me echaron, pero está todo tranquilo, después te explico, relájate. Ya, entonces yo llegué a la oficina y empiezan a desfilar y qué sé yo, y de verdad... Hubo algunos que se quebraron y dije, ninguno de ustedes, pedazo de bueno, me va a hacer llorar, así que por favor hagamos esta cuestión corta. Y qué sé yo, y después me hace una expedida. Y de hecho, este... Te lo hice, tengo dos despedidas. Sí. Sí, pues... No, no, no. Invítame a una, por lo menos. Invítame a una. No, tú no puedes cargarte hasta que te levantas temprano. No, este fue el problema. El siguiente, el viernes y el sábado los tengo jodidos. Bueno, pero entonces, ¿y lloraste o no lloraste? No, no lloré, no lloré, no lloré. ¿Y voy a llorar ahora? No, sí, si ustedes me echan el limón y lloraste, lloré, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y en tu casa tampoco lloraste, un mané contigo, no sé qué hora hacía como... Porque tengo una cosa, más allá de... Porque efectivamente tenés otras pegas en la radio y todo eso. O sea, sesante, sesante no estaba. No, no, iba al auto, estaba Uber. Claro. Y moto, puedo hacer también rápido o bonito. Pero después de 30 años trabajando desde el 88, me imagino. No, y 15 en Chile edición. 15 en Chile edición. Igual es como... No, pero es un proceso. Pasan cosas. Mira, pesqué las cosas en dos cajas, como la película de Greinca, lo único que siento es las cajitas, sí, es verdad. Puse la foto, un par de libros que no quería dejar ahí, esta instalación de corbata la metí en la caja. ¿Te robaste algo? No, 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 no. Qué ordinaria, por favor, no se le queden. Pero si lo echaron, yo me robo todo. Pero qué onda. Por favor, siempre digno. Los confortos. Mi café, mi café, me lo traje mi cafetera, que la tengo ahora instalada en la oficina. ¿Ahora tienes una oficina acá? Compartía, pero tengo. Ah, muy bien. Me traje mi café. ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido de... Bueno, es maravilloso volver a TVN, que tú estuviste mucho tiempo trabajando acá. Bueno, ha sido entretenido, porque ha sido primero encontrarme con un canal en el que estuve cuatro años, que igual hice un par de cosas que yo encuentro que son chores y a lo mejor algunos se acordarán otros no, pero yo estuve en el medianoche como editor y conductor. Después hicimos un programa que se llama La Semana, que era un programa de reportaje, que yo creo que era el formato que todavía se puede explorar porque no es un programa de investigación a fondo como lo es, por ejemplo, el informe, que es de larga data, mesa de investigación, o como lo son las noticias, que a lo más tú puedes hacer un reportaje con dos, tres días o la nota del día. Mira, ahí está en medianoche. Ese es mi hermano menor. No, no. Yo cuatro PC es mejor ahora, Marlene. ¿Pusaste el pelo largo alguna vez? Sí, pero no traje esa foto y no se las pasaré ni con apremios ilegítimos. Oye, ¿y es verdad que tú fuiste editor periodístico de primer plano en algún momento? Sí, dicen eso. ¿Dicen eso? Dicen eso que estuve cinco años metido ahí, no sé, yo sé yo. Mira. ¡Ah! Es la música. Yo creo que ha sido un periodo que también fue muy destacado por los golpes que tenían, o sea, ¿te gustó esa experiencia de estar ahí vinculado con la farándula o no? Es que era muy raro porque yo estaba en paralelo en primer plano. Primer plano. Gracias. Y el termómetro, ¿no? Era conductor y editor del termómetro y además era el editor de un programa en la Tati Pena que se llamaba nada personal. ¡Me acuerdo! Sí. Que tuve un escándalo en esa época de Chile, de Chile Cartucho, donde las campañas de Sida eran del tipo Sida, el amor todo lo previene. Claro. No es verdad. Pero sí, espérate, Sida, el amor todo lo previene. Hoy, en eslogan de mierda, claro. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿De qué manera? Tengo una caja de 12 amores. Sí, peso. Bueno, y en esa época loca, nosotros, una vez con la Tati Pena, que también un tremendo aporte encuentro yo, tuvimos una conversación para ver cómo diablo le enseñamos a la gente a usar, en esa época no se podía decir, condones. Nada. Profilácticos. 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 La profilácticos. Entonces, nosotros primero decimos, hablemos de condones, si la gente no compra profilácticos, compra condones. Entonces, llevamos un dildo, que hoy día ya no es nada, ese fue sorprendente con un dildo, ¿no? Pero en esa época nos cayeron denuncias en el consejo y... Ah, ¿es el más que fue ese programa? Claro, porque nosotros llevábamos especialistas y ahí también tú tenés que, porque era en vivo el programa y tenés que equilibrar los contenidos, qué sé yo. Entonces, teníamos un profiláctico que además era importante. XL, digamos. Ah, era... Pero, ¿cómo? XXL. Y yo con respecto yo decía, se me perdió, se me perdió. Claro. Para Cristal son todo equilas, todo caso. ¡Tú no! ¡No! 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 ¡Tú no! ¡No! No le creas ayer con Pucheto, no le creas. Ya. Oye... Y entonces... Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue, mire, decirle a la gente, mire, usted imagina... Esto es un... Esto es un dildo, esto es un juguete electrónico, pero imagínate usted que el condón se pone así. Nosotros pescábamos el condón con gente especialista, que además te explicaban que los cabros chicos, el primer error que cometen es abrir la cuestión con los dientes, lo pueden romper. Claro. El otro error, guardan la guantera, se dañan. Se dañan. El des de compelazos. No son reversibles. No son reversibles. No lo puede lavar y usar de nuevo. O sea, no se es chancho, básicamente. Pero si usted le está añando a esto. Son desechables. Es un dato que la gente de poco sabe. Espérate, yo creo, Marlene, que hay mucha gente sorprendida hasta ahora escuchando Iván Núñez porque esta faceta tan graciosa como tú dices. No se la conocía. Es encantador. Te juro que es encantador. Es maravilloso. Igual me echaron. Si yo eres caro. Gracias. Oye, Marlene, pero mira, ¿tú eres celosa? No, nada. ¿La segura? Pero cuando aparece una imagen como la que vamos a mostrar ahora. Lo siento, cuando aparece esa imagen de Iván Núñez. Estoy acá. Esto es Noche de Juegos, año 2002. Ay, yo recuerdo eso. Ay, sí lo recuerdo. Pero mira, vamos a escuchar un poquito. Ay, va al fe a la ley. Por la guata, por el pecho. Sí, se recuerda. Una más. Chiquete un montón. Sí, sí. Pero aquí en el día de partida. ¿Ah? No, no. Esto no es eso. A propósito del tema que estábamos hablando. Pero si lo recuerdo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pero si la camisa, trae una historia esa camisa. Ah, se la quería que te regalé. ¿Tú te acuerdas de esta imagen? Sí, se acuerda, sí. ¿Sí? ¿Estaban juntos en ese momento? Sí, estábamos coloreando. Y por culpa de Barlet me trolearon. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa época... Ahora, igual, la verdad, la verdad, esto fue muy profesional. Si ustedes se dan cuenta, yo... Sí, no, una técnica impecable. Sí, traté de... Y sin corbata, además. Y además que Tatequi, que era bien protegida... Sí, muy parecidito. Sí, ¿no? Bien. Sí. Básicamente, había que cuidar la piel de esa pobre mujer que está dispuesta a los focos de la luz. Claro, claro. Y... Oye, pero... Pero cómo era haciendo el tema, ¿eh? Todo esto, que la Valencia acuerda. Oye, esa camisa te la regalé yo, le dice. Es que tiene una historia. ¿En serio? ¿Tú te acuerdas que Julián hacía un personaje en esa época, Julián Feldwein? Sí. Sí, pues. Que era... Ese... ¡Oh! Ponce candidato. Ponce candidato. Sí, perfecto. Entonces, Marlene siempre encontró y ha encontrado que yo me he visto como... No así con esas camisas, por decirlo de alguna manera. ¿Quién son esas camisas? ¿A qué te refieres? Más juvenil. Más juvenil. ¿Es bueno o malo? No bueno. En términos de Marlene, eso está perfecto. Está perfecto. Marlene, bueno, yo soy... Lolo Sánchez. Lolo Sánchez. Marlene se me ha encontrado que yo soy un poco más... Más formal. Formal. Y que podría dejar de ser algo tan formal. Y me regaló esto, a ver si es que... En fin. Algunos toquecitos. Algunos toquecitos. Unos tachos, una onda, ya. Unos tachos. Entonces, Marlene llega con esa camisa que está ahí en esa imagen. ¿Ya? Y detrás de Camarín estaba Ponce, candidato. Yes. Y me viene la camisa y yo le digo... Bueno, yo le digo... Por favor, no me agarres para jugar con la camisa porque me la arregló Marlene y qué sé yo. ¡Esto! ¡Qué pena! Eso no se hace. No, mejor, no te preocupes. ¿Cómo se te pone la camisa? ¡Bájate! ¡Bájate! Al humorista jamás se le dice eso. Pero uno va a aprender. Lo vamos a pasar bien y qué sé yo. Y lo primero que me dice... Y a Núñez que vino con la cortina, el baño, puesta de camisa. Ahí está la camisa. Ahí está. Oye, Iván... Es harto fea, ¿no? Es bien fea. Perdón. ¿Perdón? Sí. En ese tiempo, sí. Sí. ¿Y tú eres celoso, Iván? Se envía a concentrarse en la cortina de baño. ¿Tú eres celoso? Yo he pasado por distintas etapas. Yo llegué alguna vez a ser como muy celoso, pero ya también uno va educándose. Sí. Sí, terrible. ¿Pero qué te pasó en este momento? Mira la imagen que vamos a mostrar ahora. A ver... ¿Qué es aquí usted? Quiero ver esto. ¡Ah! Esto dio vuelta el monstruo. Perdón, es Ricardo Arjona. Sí. Y esa fuerza vulcánica de su mirada... ¿Tú sabes lo caro que me salió eso? ¿Qué te pasó? Yo quiero saber qué te pasó con ese... ¿Qué te pasó en esa noche? Bueno, de acuerdo a usted, no cachan nada. Eso fue el 23 de febrero. 23 de febrero. Marlene cumplía 40 años. ¿Ya? 40. Está cumpliendo el 23 de febrero. ¿Tú sabes lo caro que va a rendar la quinta belgara y pagar la arjona para que le cante a tu señora? ¡No! ¿Tú sabes lo caro que voy a llegar a hacer eso? Entonces, ¿qué me pasa con eso? Fue una pésima inversión. Pero francamente, mira la cara tuya. Cuatro décadas cumpliendo. ¿Cuál estaba coquetilla ella? Yo soy coqueta en general. Sí, yo soy coqueta en general. Pero la cosa peor que la cara ahí en el festival de Viña es tu cara ahora mirando a Arjona. No, mirándola a él. No, no, yo sé coqueta en general. Yo tengo esa mirada. Además, yo no sabía que le gustaba a Arjona. Eso me lo enteré... ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se dio esa situación de Marlene? ¿Cómo se da eso de que te saca a ti? Sí, no. O sea, estaba un acuerdo que tú estabas desjurado. Estabas desjurado. Estaba desjurado y... Y la verdad, la verdad, la verdad que de repente yo siento que estaban los guardias y me toman así y... ¿Como que te elevan? Sí, me elevaron y me subieron en el escenario. Ya hablamos de que usted estaba bailando, cuando estaba sentada así como... Ay, el Ibar... No estaba así como... No estaba así como... Quilada, Arjona, me carga. ¡Qué guay! ¡Qué feo que es! No. A mí me dio como un metro veinticinco cuando estaba inclinado. O sea, yo no. Me tiro guarafacha. Uno siempre intenta el... Sí, pero... ¿Cómo se dice? ¿Hay contacto visual? Contacto visual. Eso. El contacto visual, el contacto visual con el artista. Con el artista. Siempre está como... ¡Huey, me miró! ¡Huey, me miró! Sí, una buena. ¿A ti te miró Morris? ¿Qué temita? Bueno, ya. Hubo ahí contacto visual. Yo voy a decir lo que pasó. Mira. A ver. Lo que pasó es que estábamos ese día, él estaba desjurado. ¿Y tiene un ser tan encantador? Sí. Estábamos desjurados. Y recuerdo que Iván me dice, mi amor, te voy a tomar una foto. Entonces yo me coloco en el escenario, me doy vuelta. ¿Ese era culpa mía? No. Y él me va a tomar una foto. Estoy dandole la espalda a Arjona. Sí, a Arjona. Y Arjona estaba cantando. Y deja de cantar y dice... Ayer... ¿Cómo sigo? El chavo dice. No. No fue ayer, no. Fasta mucho tiempo. Entonces dice, ¿y cómo voy a seguir el chavo así? Dice. O ¿cómo sigo? Dice. Eso está en la grabación. Entonces, Iván, en vez de haber... ¿Ya? ¿Sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Se fue. ¿Se fue? ¡No! Se fue. Pero ¿cómo que...? Mira, él me estaba tomando una foto, a mí, con el escenario. O sea, la culpa es, ¿dónde la gente mía? Yo tuve la foto. Si alguna para, te juro, yo tengo la foto, para, y dice, por atrás mío, te dice, ¿cómo? ¿Iván ve eso? ¿Atrás tuyo? ¡Qué fuerte! Entonces, Iván ve esto, y tú sabes... Un escenario por medio, igual. Sí, por supuesto. Iván ve esto, toma la foto, y se va. Con NanoStem, yo acuerdo. Se fue con NanoStem. NanoStem que estaba jurado, también. Entonces, yo de repente veo que Iván se fue, y me quedé con una compañera que era CNN. Compañera... Ah, la conductora noticia, es una ruia muy simpática. Estupenda, una ruia estupenda. Muy a muy asalto. Bueno, ahora, no es compañera, ya me echaron de tema. Ah, verdad, excompañera. Estupenda y exquisita. Y, bueno, nos pusimos a bailar, a bailar, y también estaba la actriz, la... Que después dijeron... La cara de Iván me arrisca. ¿Para cómo te delata? ¿Qué actriz? Oye, sí, había una actriz que después, Nano, sacó una foto con la actriz. ¿Te acuerdas que después salió actriz, Iván, también se hace su venganza con la actriz? Bueno. Que tiene un amor exquisita. Y resulta que estábamos bailando, bailando, entonces él dice, ¿quién está de cumpleaños? Voy a cantar esta canción. A la gente... Sí. Y yo le dice, la actriz dice, ella, ella, ella está de cumpleaños. Entonces me dice, mentira, tú no... ¿Y justo cumplí 40 ese día? No te digo que me dice, tú no tienes 40. Entonces yo le dije... Pero eso te digo. Sí, le dije yo, no, miren, le dije yo, sí, cumplí 40 hoy día. Porque él le iba a cantar. Hoy día, no ayer, hoy día. Sí, él le iba a cantar, me acuerdo al fan. Igual ese beso fue medio... Medio puneteado, ¿no? En medio puneteado, no veo. No, no. Eso fue como medio puneteado, como el alcalde de Puerto Vara. No, mentira. O sea, si tú te das cuenta... No, 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 espérate. Yo no he fijado en esto. A ver, espérate. Fue medio Camila Gallardo. Oye, un poquito alcalde de Puerto Vara, así. No. La mano, la mano, la historia y tú lo estáis tomando así, pero si tampoco era en ese y él también. Oye, ¿es durito? No sé. ¿Y cerraste el ojo igual con el beso? No, 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 le di un beso y le dije gracias, porque me cantó el alma y el beso. Gira Kramer. Lo impresionante, lo impresionante es el tamaño de... No, el alfone muy grande. Si yo le voy a en el chequeo, vaya bien. Oye, vamos a pasar a una dinámica muy entretenida. A ver, ¿cuánto coinciden? ¿Cuánto hacen match? ¿Cuánto se conocen? Pero esta la va a llevar nuestro querido Helmut. Así es. Vamos a entregar a la pizarrita a nuestros invitados. La Arjona no me gusta, así que a la punta de la... No, tranquilo. Pero vamos a hacerle preguntas y ustedes tienen que responder con la verdad. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Por ejemplo, te voy a preguntar a ti, Iván. La vuelta a la pizarra porque está... Te voy a preguntar a ti, por ejemplo, ¿cuál es el color favorito de ella, por ejemplo? Y ella tiene que responder el color de ella. El tuyo. No, esto es solo de ejemplo. ¿La tengo? ¿Ya? Sí. Un momento, no la den vuelta. ¿Los dos al mismo tiempo lo pusiste? Sí. Vamos, de momento. Melinda es terrible, pero creo que se entendrá. Ah, muy bien. Muy bien. Coinciden. Esta era de... Una prueba. Una prueba. Ahora vamos con la de verdad. Iván, ¿qué es lo que más le mata las pasiones a ella? No sé si lo va a decir. Si eres honesta... Marlene, tienes que ser honesto. Si eres honesta, es una actitud que yo tengo y que tú me la has resaltado. Pero espérate, no le digas nada. No sobrándose. No, no, no. Honestidad, honestidad. Marlene, tú escribe también qué es lo que tú crees. Claro. Iván, ¿qué es lo que más le mata las pasiones a ella? Anótala, Marlene. Ya, mira, mira. No, no, estoy... No lo des vuelta todavía. No lo des vuelta. Marlene, ¿tú anotaste ya? No, es que no lo sé, no lo recuerdo. Pero... Igual que con parón, te lo gusté. Alguna... Alguna cosa que tiene las pasiones de Iván. Sus corbatas. Como que cuando pelean hace algo. Mira. Me queda por ahí. Sí. ¡No! Vamos. ¿Estamos listos, Marlene? No. A ver. A la una. Ajá, ajá. A las dos. Oye, qué fuerte es todo. Y a las... Y a las... A ver. Tres, vamos a ver. Ya. Demos vuelta las pizarras. Que me mientan que yo parta diciendo no. ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¿A todo? Sí, no. Sí, porque es un proceso de educación. Sí, es verdad. Pero ¿y cómo eso cuando dicen no? No, no, a ver. No, no, porque yo tengo un problema que... No, no. No. No, yo tengo un problema. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Es que yo a veces me doy cuenta, tardíamente, que uno, en vez de escuchar, dice no porque cree que se la sabe. Ah, bueno, claro. ¿Cachai? ¿Mansplain? Bueno, y como diría Arjona, si me dices que no, piénsalo. Muchas gracias. Estamos rapidito, ¿eh? A ver. Marlene. Ya, Gelna. Vamos con la siguiente. Marlene, atenta. ¿Quién te he venido? Esto creo que ya sospechamos un poco, pero Marlene, ¿cuál es la parte de tu cuerpo? ¿Qué más le gusta a Iván? Ay, se puede ser. Anótenlo. ¿Anótenlo? Pero hablemos con términos científicos. Lo puedes poner como quieras. Pero se puede ser. El Evo, el Evo, el Evo, es muy tarde en la noche. A ver, son más de las doce de la noche, así que es momento de... Marlene, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más le gusta a Iván? Iván tiene que poner... ¿Puedes responder? ¿Pero pongo en castellano castizo? Sí. ¿Le voy a asesorar? Sí. Anatomía, anatomía, biología. Ojos es sin H. O puede ser... Peor, no, peor. No, yo también encuentro. Yo creo que hay que poner lo que corresponde. Sánchez, ¿me voy a asesorar? Yo creo que lo mejor es el nombre técnico. El nombre técnico. Ayúdame, Iván. ¿Qué tengo que explicar? Igual es que... ¿Lo vas? Igual después de tu vida, no lo dicen mañana. Marlene, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más le gusta a Iván? Lo va a decir. Anótelo. ¿Lo va a decir? Sí, lo va a decir. No sé cómo crees. Ya, anotamos. No, no, no me voy a complicar. No me voy a complicar. Yo escucho que está... Gracias, Cristian, estuviste sólido. ¿Viste? ¿Le gustó la vida? A ver. Bueno, vamos a la respuesta. Ay, no sé, así. Ya, perfecto. Vamos, damos vuelta a la una, a las dos y a las... ¡Tres! 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 Pero ojalá que no haya puesto los ojos, el alma. ¡Mira! 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 Le gusta una nomás, parece, porque puso singular. Pero ya que nadie le pone mis ojos. ¡Mis ojos! ¡Claro, no! ¡Y te mata! ¡Listo! ¡Te mata! Genial. ¿Te gusta, ahí, Germán? Muy bien. Iván. A ver. Espera, no era necesario llegar a este... Ya, pues sí, está bien, está bien. Está divertido. Iván, ¿cuál de tus mañas es la que más le carga a ella? Es como la misma que la otra. Pero este es como una maña, por ejemplo, dejar la taparrilla, la... No, o eso de que los hombres son desordenados... O que ronca, o que duerme chueco, o que di onda a pata, no sé. Alguna maña, alguna maña de Iván. ¿Cuál es la maña que más le carga a ella? Que no lo vea, que no lo vea. No te copias. Maña mía. Es una maña. ¿Y qué momento empezamos a hablar de las cosas malas de Marlene? A continuación, a continuación. ¡Ah, ya, ya! Momento, vamos a callar. No tiene maña porque es encantador, seguramente. ¿No tiene maña? ¿Puede ser? Dejé de ser encantador. Tienes razón. Ah, sí. Perdí el encanto. Buena. Ya, escríbelo, Marlene. Maña. Mira, yo sí. No sé si es maña, pero... No, no, de vuelta, Marlene. Oye, estos dos van a terminar el peleado en la noche. Tiene muchas, tiene muchas, tiene muchas. No, pero dijo que tenía, dijo que tiene muchas. No, pero dijo que tiene muchas. Elige una. ¿Quieres una pesada más grande? Tengo muchas, no, a ver. ¿Te traigo un papiro? Ya, igual. Tienes tiempo, ¿no? Estamos a durar. Ay, qué no sé. Ya, a la cuenta de Reyes. Ya, espera, espérame un segundito. Aguanta, aguanta, aguanta. No, no faltan teografías. A la una, a las dos, y a las... Perdona. Guau, parece que son varias mañas. Si la chunta se lleva el un auto, cero kilómetros. Ya, tres. Ahora sí. Es una maña que siempre a mí me carga. Ya, dale. Ay, a ver. Siempre incluso caray. ¿Pero estás dibujando la respuesta? ¿Qué estás haciendo? Ya. Oye, es como un memo. Ya, dale, dale, dale. Dale, dale. Uno, dos, tres. No se coloca, que no se coloca pijama. ¿Te gusta? Que no se coloca pijama. Y él responde. Mal genio. Mal genio. Chuta. Pero espérate una cosa. O sea, va encima enojado y peluche. O sea, el peloto como al genio. No, pero hay algo que no entiendo, Marlén. Marlén, Marlén, a ti te ha gustado dormir con él con pijama? Sí, con pijama, obvio. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú usas pijama con la diana? ¿Durmes en pelota? ¿No usas pijama con la diana? Yo uso la parte de abajo nomás. ¿Y tú, Daniela? No, con pijama. Con pijama. Yo sé que tuve un problema por años. Yo me fui a la casa bien joven. Y mi mamá me regalaba pijama. Mi papá me regalaba pijama. ¿Y cómo duermes, entonces? Así. Oye, vamos a hacer un paréntesis, un paréntesis muy cortito, porque tenemos a dos tremendos invitados y nos viene un gran estreno acá en TVN. Así es, hoy mismo. Hoy mismo. 22.30 se viene acostado, saludamos de inmediato a Lucía López y Marcelo Vizmendi. Un aplauso. Igualmente, Lucía. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Apotíngense ahí, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Querido Diego. Hola, Lely, me gustó verte. Vamos a estar hablando de Acosado, que es el nuevo, va a estar increíble, el nuevo proyecto que tenemos acá en TVN. Estamos bailando acá en la tabla. Pero antes, y vamos, tenemos más dinámicas, vamos a continuar, por cierto, pero antes, atención con este mensaje, ¿sí? Hijo, ¿no? No. A continuación, vamos a seguir con el juego. Ah, vamos con la dinámica. Por eso digo que no nos vamos a ir a una pausa todavía, sino que vamos a ir con la idea. Sí, vamos a hacer una dinámica muy especial que se llama, ¿y tú, qué harías? ¿Y tú, qué harías? ¿Y tú, qué harías? Vamos a partir por Lucía. ¿Ya? 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 Ah, esto es como en señal especial, yo me acabo de decir. Sí, sí. Hola, Lucía. ¿Y qué harías? Lucía. ¿Ya? Supongamos que tarde en la noche, tu marido comienza a recibir mensajes en su celular. ¿Sí? Al preguntarle quién es la persona que le escriba a esa hora, notas que se pone algo nervioso y es vacío. En cuanto se duerme, no te aguantas y revisas su celular, descubriendo que los mensajes son memes, memes cochinos que le manda un compañero de trabajo. ¿Qué haces? ¿Te callas y jamás le cuenta que los celos te ganaron? ¿O le confiesas que miraste su celular y le ofreces disculpas? ¿Y tú, qué harías? Perdona, ¿ese audio es como lo hacen en vivo? ¿Es en la mezcla? Tenemos a Amaro acá. Este es el titulo de Amaro. Es el tema de Amaro con la consola. Lucía, suponiendo que todo eso pasaría, porque que le llegue un mensaje en la noche a mi marido es súper habitual, que yo no revise el teléfono es precisamente lo que sucede, suponiendo que hubiera pasado todo eso, yo creo que uno siempre tiene que morir en la rueda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Toda la razón! ¡Toda la razón! ¡Vamos con ese viejo! ¡Iván! ¡De hecho lo hice! ¡Anoche! Iván, esto es para vos. ¿Y para Pedro y para Marlene? A la vuelta. Ya. Iván, supongamos que un amigo tuyo está pasando por una delicada enfermedad y te pide plata prestada. ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Le prestas el dinero total, que es lo peor que podría pasar? ¿O te corres porque el que te la hace una vez no te la hace dos veces? ¡A la vuelta de comerciales! ¡Mem, momento! No contestes ahora porque tenemos un mensaje. ¿Y tú? ¿Qué harías? Hoy estamos con tremendos invitados. Estamos con Lucía, estamos con Marcelo, estamos con la Marlene y también con Iván. Pero nos vamos a quedar con Iván ahora. Sí. Porque tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Y tú? ¿Qué harías? No, no. No le pongas más esto. ¿Qué harías hacer la corta? Huevo en una vez, ¿no? Ya, punto. Aunque dices que el hombre es el único animal que le haces dos veces. Yo sé que no te gusta hablar del tema y no quieres hacerlo, pero no te puedo dejar de preguntar. ¿Alguna vez volviste a conversar con este señor Garay? ¿Nunca? No. ¿Y te gustaría? No, yo di vuelta la página hace rato. Ok. Ah, acostemos el teléfono entonces. Y sería todo. Claro, que no quiere, pero no, no. No, adelante. No, gracias. Le voy a acostar, pero no. Bueno, vamos a hablar de, bueno, a propósito de acosados. Acosados, que es el nuevo proyecto que tenemos acá en TVN, a partir de hoy. Así es. Hoy jueves. Después de Esposa Joven. Así es, a las 22.30 horas están en este programa, que para nosotros ha sido una experiencia bastante impactante hacerlo, y esperamos que lo mismo sienta la audiencia, esta sensación de acompañar a una persona que está siendo víctima de un acoso, de un hastigamiento, del que no puede salir, y que en muchos de los casos además siente que cuando ha logrado y se ha atrevido a denunciar, las instituciones no la escuchan. Cuando eso sucede, el hecho de verte acompañado, de decir, yo puedo enfrentar a esta persona y decirle que basta, ha sido súper fuerte de vivir, pero también súper satisfactorio en términos como personal y profesionales. Y acá, Marcelo, veo que todos los testimonios dan la cara, porque eso también es bien potente, no es fácil. Tenemos a personas que se han puesto a servicio también de los demás, porque acaban de contar sus realidades, van a decir, yo no quiero que me pase a mí, ni que le pase a nadie más. Un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, es como la sensación que entrega cada uno de los protagonistas. Salvo en algunos casos cuando hay menores de edad involucrados que obviamente protegemos las identidades. Pero las personas que van a aparecer acá son personas reales, del día a día, como decimos en una de las promociones, personas que pueden estar al lado tuyo, que tú no sabes el nombre de tus vecinos, tus parientes. Y quisiera hacerle yo una pregunta a ustedes, muy corta que me la respondan todos. Cuando digo acoso, ¿qué se te viene a la mente? Fuerza, claro. Niño. Abuso sexual también. ¿Barlena? Yo creo que hay un abuso de poder detrás. Fíjense que todos los conceptos que ustedes dicen están puestos en cada una de las historias. No hay ninguno que quede afuera. Y de hecho hay muchísimos más. La palabra acoso es sumamente amplia. Uno como que generalmente piensa en acoso, abuso sexual, inmediatamente hay otras situaciones que te pueden provocar enfermedades tan graves como la que te puede generar psicológicamente un abuso sexual. ¿Y les ha costado encontrar estos casos a ustedes? Bueno, el trabajo es conjunto entre la productora Faula y Televisión Nacional con un tremendo equipo de realizadores y también un tremendo equipo de investigadores, de los mejores periodistas que han trabajado en distintos programas de la televisión de este tipo, que se requiere mucha investigación porque no es un programa que está al aire, entonces no es un programa donde las denuncias te lleguen, sino que tuvimos que ir a buscar casos en que nosotros sabíamos que había una persona que había denunciado, por ejemplo, en las redes sociales de una manera muy anónima, quizás muy solitaria, que no había sido recibida, entonces fue un trabajo bien grande además porque no es solamente centrado en Santiago, las investigaciones están en distintos lados del país, solo nos tocó viajar también para resolver casos que se estaban sucediendo, porque además es en tiempo presente esto, hoy son personas que están viviendo acoso y hoy vamos y te ayudamos a parar. ¿Hay algún caso, yo sé que no pueden anticiparlo todo, pero hay algo que a ustedes les haya afectado más que otros casos, que lo puedan contar, Marcelo? Que todavía, de hecho todavía no lo resuelvo en la cabeza este caso, te puedo decir que cuando este caso salga al aire, al día siguiente, después de que hable con la persona que protagonizó la historia y me cuente qué es lo que ocurrió después de verse en pantalla y después de lograr contar su historia tal como realmente ocurrió, ahí yo creo que voy a cerrar el capítulo y esta es una historia que se la puedo resumir de alguna manera sin contar mucho, es de una persona que está bajo, que se tuvo posición de poder, que está sometida a una posición de poder a la que no puede enfrentar, pero gracias a acosados y a la evidencia que vamos a poner en pantalla, van a poder ver que la historia va a cambiar. Haga la invitación entonces a las 22.30, hoy mismo ya. Sí, es un programa que de verdad es más, esperamos que cumpla con la misión pública que se relaciona con hacernos cargo de un tema que está mucho más cerca de lo que creemos, nadie está libre, como dice Iván, porque la palabra abuso de poder es muy clave, o sea la frase abuso de poder, porque detrás de los acosos, que son todos distintos, ciberacoso, acoso sexual, acoso laboral, hay abuso de poder efectivamente y cualquiera puede ser víctima y aprender a entender cómo operan los acosadores y cómo uno puede efectivamente al contarlo en tu entorno y al denunciar, decir basta, hacer parar a la persona que está haciendo daño, es un aprendizaje que todos como comunidad y como sociedad debemos lograr. Sí, yo creo que todo Chile va a estar pendiente de este primer capítulo, entonces, de acosado, tenemos que hacer un corte comercial, pero te tenemos una sorpresa Iván. Afírmate hermano. Pero es buena, es buena. Es buena, está recién llegado, así que tienes que resistirlo todo. Afírmate hermano. Pausa y estamos con más, no se vayan. Y volvemos. ¡Bravo! Ya estamos de vuelta, lo hemos pasado increíble esta noche. Buena conversación. Pero tenemos una sorpresa para ti Iván. ¿Otra? Sí. Una atención a la pantalla, por favor. Ya, de verdad. Hola papá, ¿cómo estáis? ¡Tú más! Espero que estés haciéndolo bien en el programa. Quiero tomar esta oportunidad para mandarte un saludo y para aprovechar de recordar una de las anécdotas que más atesoro contigo, que es cuando estábamos en nuestro viaje, que hicimos hace un par de años y después de caminar horas en el frío, la lluvia, congelado hasta los huesos, muertos de hambre, encontramos un pequeño local de comida rápida, que servían puré de papas con embutido y que de verdad nos hicimos algo loco. Y no he comido el compadre, hasta que ya no voy aún más. Y nada, fue una muy bonita experiencia y eso, te quiero mucho. Yo te adoro por Tomás. ¡Qué buen! Tu hijo mayor, Tomás. Que es un cabrón increíble el Tomás, tiene 22 años. ¿Qué número de hijos es? Este es el primero. El mayor. Este es mi hijo mayor. Tomás, nos fuimos juntos, él quería recorrer, bueno, yo vivo un año en Alemania, entonces él quería conocer Alemania y estuvimos en España, en Alemania y en Suecia. Entonces, bueno, sí, efectivamente lo recorrimos intenso. Porque yo además tengo una, tenemos una tradición que me da, la familia que es bien curiosa. Salimos con Marlene, tenemos la posibilidad de hacerlo, salimos con Marlene solo cada vez que podemos, salimos en familia con los niños, pero además yo, y esta es la parte, si tú querías egoísta del asunto, yo me he dado el trabajo de salir con cada uno de mis hijos solo. Ay, qué bueno es. Entonces, entonces, y... Dedicado, ¿no es egoísta? ¿Ah? Dedicado más que egoísta, te diría yo. Es egoísta porque no lo hago con Marlene, sino que es, porque con Marlene es algo, la otra estuvo junto solo, fue en Las Vegas y en California no fuimos juntos. Oye, pero... Y en familia fuimos ahora hablando y qué sé yo. Bonito, bonito y barato. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¡Súbete, barato! ¡Súbete, barato! Que hay de buen papá y salve en la economía. Es lo recomendable para las finanzas familiares. ¿Pero qué fue lo que pasó con él de la anécdota? Lo que pasa es que efectivamente, bueno, quería conocer, como cualquier adolescente que está por primera vez en Europa, quiere conocerlo todo. O sea, tú quieres conocerlo todo y cuando digo todo es caminar, caminaste más que con fútbol. Sí, claro. Entonces, era Berlín y usted ha visto a Liam Neeson esas películas que hacen que le roban el hijo. Me encanta. No digas que se te perdió el hijo. No, pero es que esto otro quería ir a carretear, quería ir a carretear a la... Yo que estuve un año viviendo en Alemania en... Mi amor, no la conocía usted. Mira, pidiendo, pidiendo por dónde has participado. No, me ha faltado y te la vi, pero es horrible. Bueno, el carrete en Berlín de noche, no es ese. No, eso no. Era música electrónica. No, el carrete nocturno en Berlín en la fiesta electrónica es... Bravo. Del terror. Bravo. Del terror. Entonces, este quería ir y pasarlo bien en una fiesta electrónica en Berlín. Entonces, yo estaba como Liam Neeson, mirando que no se muestra al cabro chico, que es más grande que yo, este tiene 22 años, parece oso, grandote, así. Entonces, yo me quedé, parecía gato de porcelana, estaba quieto, apoyado en una barra, y yo le dije, a las 2 y media de la mañana aquí, 2 y media, a las 2.31 te empiezo a buscar. Me gusta el vaso de... No, 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 Playmobil, pero ojo, Red Bull, porque tenía que estar despierto. Entonces, no, 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 entonces yo así, yo empecé a ver, 2.20, 2.25, 2.30 y aparece, súper... Un crack, pero un crack. ¿Ya? Y yo le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, la baja. Y hay unas niñas ahí que habían bailado con él, se habían dado unos besos, no tengo idea. ¿Y eran plural? ¿Y tú? ¿Y tú no habías visto nada, no es cierto? No. No, yo no lo andaba espiando, no, no. Yo de acuerdo con él de quedarme aquí, aquí Liam Neeson. Esto fue en Europa, ¿no? Sí. Y en Rumania no pasaste a ver una niña. Te queremos dar la bienvenida también desde este programa, desde este nicho acá a TVN. Gracias, Marlene, también por acompañarnos junto a tu marido. Y se nos viene Acosados. Acosados. Esta noche a las 22.30 horas, no, después de él, 22.30 horas, después de Esposa Joven y luego, por supuesto, un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche. Vamos a las 22.30, tiro después de Iván. Acosados. Noticias. Noticias y nos vamos a ver con nosotros. Sí. Mucho éxito. Y mañana, gracias. Y mañana, gracias. Y mañana, gracias. Y mañana, gracias. No culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas.